y atención a esta imagen que estábamos esperando desde el inicio de nuestra emisión, la monja Gloria Narváez ya se encontró con sus compañeras en este momento, el abrazo, la llegada de pasajeros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y vemos realmente como ella, sus compañeras, la estaban esperando, la recibieron con un ramo de rosas como se lo merece, después de cuatro años y ocho meses de haber estado privada de su libertad, Mateo. Cuatro años, Patricia, en donde recordemos estuve en poder de yihadistas que lo que buscaban era obtener un beneficio económico para liberarla, fueron muchos años de negociaciones, de peticiones al Vaticano, al gobierno colombiano y mire, finalmente estamos viendo allí esta imagen, luego de cuatro años de secuestro, Gloria Cecilia Narváez se reúne con su comunidad, con sus hermanas, un emotivo cuadro que nos orgullese y nos encanta estar mostrando en esta noche.